Me gustaría leer una pequeña biografía sobre Alberto, si lo permite la mesa, que escribí hace 15 años, cuando celebramos su 60 aniversario. Se fue muy grande. ¿Cómo? No, 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 no está actualizado, está un poco corregido. Pero lo esencial creo que está aquí, lo esencial que quise decir es que aquello fue en grande. Ahora para los 75 estuvimos todos muy ocupados con los 75 del instituto, entonces hemos tenido, nos hemos moderado, pero espérense para los 80 se va a poner bueno. Entonces para los 60 escribí lo siguiente después de, sí, que creo que en 5 minutos, tengo que ir traduciendo. Estamos aquí para celebrar el 60 aniversario de nuestro gran amigo Alberto. Alberto, Etienne Gies ya les dijo de su trabajo matemático, yo voy a agradecer a los, voy a hablar de su, de los aspectos personales. Pero cómo puede uno empezar a hablar acerca de esta destacado y poco usual personalidad, acerca de su energía, su contagioso entusiasmo, su generosidad ilimitada, su audacia en atacar los más, los problemas matemáticos más difíciles. Entonces, pienso que hemos venido aquí a partir de todo el mundo, había gente de todo el mundo, en particular gracias a Trieste y estas cosas. Porque lo conocemos, porque hemos sido influidos por él, porque hemos aprendido muchas matemáticas de él, porque sus cualidades están muy grabadas en nuestro trabajo matemático. No puedo tratar de explicar esto, pero puedo reunir algunos datos biográficos para que entre todos tengamos una idea. Empezando con los abuelos. Hace un siglo, poco más de un siglo, el joven ingeniero Santiago Solá dejó su nativa Cataluña en España para venir al estado de Morelos. Su plan era trabajar en una fábrica francesa, era muy usual en esa época, pero la historia tenía otros planes para él. Poco después, la revolución mexicana se estalló. Como Santiago Solá venía de una familia con una tradición anarquista e internacionalista, el abuelo Solá se unió a las fuerzas de Emiliano Zapata, dentro de los cuales llegó al grado de capitán. También se unió a la familia del general Zapata, casándose con una sobrina, Clemencia, que sería la queridísima abuela de Alberto. Mientras tanto, en otra esquina del mundo, la revolución rusa había estallado y después de la guerra mundial y de la invasión de muchos ejércitos a la joven Unión Soviética, estalló la guerra civil en varios estados no rusos de la nueva Unión Soviética. En uno de ellos, Georgia, el abuelo de Alberto, Yusha Berhovski, peleó en el campo nacionalista y murió en la guerra. Su viuda tuvo que abandonar el país con su joven hijo y a través de una serie de circunstancias terminó en México. A partir de esta increíble combinación de hechos históricos personales y personales genéticos, y en el medio de la Segunda Guerra Mundial, Alberto nació en la Ciudad de México el 2 de enero de 1943. Pero esta combinación genética única e improbable se desarrolló dentro de una familia mexicana típica que vivía en un barrio popular, Colonia Santa María. En sus años de estudiante, Alberto solía decir, soy el único Berhovski de mi familia. Y todos nos reíamos de... No, no estés tonteando, pues cómo va a ser eso, eso no es posible. No sabíamos que era verdad, era absolutamente verdad. La familia estaba formada por el segundo matrimonio de su madre, que dio nacimiento a tres hijos y tres hijas, y él era efectivamente el único Berhovski de la familia. Y era su familia en un sentido muy concreto, muy profundo. Era una familia muy unida y muy cariñosa. Hasta hoy, hoy habría que agregar alguna desaparición, sigue teniendo una relación muy cercana con sus magníficos hermanos y hermanas. Y estoy seguro que nunca ninguno de ellos usó la palabra medio hermano entre ellos. Sin educación formal y con medios limitados, los padres de Alberto pudieron poner a todos los siete hijos en el sistema educativo y en la universidad. Alberto empezó en la escuela de ingeniería, pero pronto fue atraído por la Facultad de Ciencias, donde se empezó a... empezó su... deslumbramiento ante las maravillas de las matemáticas, que fueron reanudados constantemente por los excelentes profesores, y confirmados durante su cercana relación con Solomon Lefschitz. Después fue a la escuela de graduados en Brown, ahí tuvo la influencia de Jorge Lebovitz, Carles Perelló y Mauricio Peixoto. Y también estando en Providence, que fue que conoció a una fantástica chica canadiense. Pronto Janet y Alberto se casaron y ella introdujo su combinación de genes ingleses, irlandeses y escoceses, en una mezcla que produjo tres excelentes, maravillosos niños. Todos estábamos muy contentos de ver que ya no era Alberto el único Berhovski de su familia. Bueno, luego viene... quizás me lo puedo saltar, pero es toda una descripción de su estancia en Brasil. Lille y Trieste. Lille y Trieste. Donde empezó su... su... su amistad con Etengis. Ahora está de regreso a México, estamos hablando de hace 15 años, en la atmósfera... cálida atmósfera de Morelos, donde su abuela lo consintió durante mucho tiempo. llega a su cumpleaños número 60, rodeado de la amistad de sus colegas y por una... una gran masa de estudiantes entusiásticos. Y estamos... le deseamos muchas más décadas y que logre todos sus proyectos. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A ver, Estas son las margenitas que cantan, al rey de mí. Hay muchos chachos bonitos que las cantamos así. Despierta, la luna, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Especialmente a los organizadores. Ernesto, a todos los que hablaban. Hugo, Pepe. Muchísimas gracias por su participación. Y espero que disfruten de la comida, que va a ser absolutamente deliciosa. Las preguntas a Santiago. Y nos vemos. Más preguntas para Santiago. Preguntas. Y la transformada de Fourier. Fue la comida. La transformada de Fourier la platicó a través de Tao. ¿Verdad? Sí. A través de Tao. Muy bien. Yo contesté por él, pero ya me lo había platicado. A lo mejor todo esto no da cuestiones de espacios cuánticos y demás. Puede ser. Pero parece muy relacionado con temas de transmisión de señales, radares, es de lo que hablan estas personas. Entonces, pues que el teoremita ese chiquito, les guste a estos ingenieros. Pero Chebyshev interviene, ¿verdad? Tiene una historia muy, muy... Matrices con... Sería... Submatrices de Van der Bonde de potencias de raíz de la unidad. ¿No? Y parecería que ya... Me mandó algunos e-mails y... Todo parecía como hasta trivial, ¿no? A la etapa número uno. Después de diez minutos de verlo te das cuenta que no, ¿no? Esa factorización la ve uno. Pero después... Nada, ¿no? Pues muchas gracias. Pasamos a comer, ¿no? Sí. Aplausos. 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 Aplausos.